Es posible que hayas escuchado que el microondas da cáncer y que hay muchos estudios que así lo demuestran. También es posible que hayas escuchado justo lo contrario, que el microondas es totalmente inocuo. Así que seguramente piensas una de estas tres cosas. Que el microondas es malo y no lo utilizas. Que el microondas no es malo y que lo usas con normalidad. O que el microondas no es malo pero guardas cierto recelo. Por ejemplo, te alejas cuando estás en marcha. Seas del tipo que seas, este vídeo es para ti. Buenos días, soy Jorge García, soy ingeniero de telecomunicaciones y bienvenidos a La Constante Plan. Como ya te habrás imaginado, hoy vamos a hablar del microondas. De si es cierto o no que causa algún tipo de daño, de si causa cáncer, etc. Vamos a hacer unos experimentos muy chulos para que lo puedas ver con tus propios ojos. Hablaremos de cómo funciona, de su seguridad, de qué principios físicos se rigen durante su funcionamiento. Pero antes, si todavía no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita y deja un comentario para no perderte el contenido de la mejor calidad. Lo primero que tenemos que saber es que el cáncer es en realidad un crecimiento anormal de un tejido. Es decir, un órgano o una parte del cuerpo que crece de forma desproporcionada. Y no, no suele ser el pene. Esto es debido a una alteración de las células de tu organismo que contienen tu código genético, lo que denominamos ADN. El ADN es una molécula extraordinariamente compleja que contiene toda la información genética sobre tu persona, desde el color de tus ojos al color de tu cabello, todo. Una alteración en tu ADN es algo muy serio y puede suponer desarrollar enfermedades de cualquier tipo, no necesariamente un cáncer. Lo que estas noticias afirman es que la radiación de microondas puede alterar el ADN, causando así que la célula se replique sin fin y deriven un cáncer. ¿Pero es esto cierto? Bueno, conviene saber que toda la reacción electromagnética, desde las ondas de radio, televisión, teléfonos móviles, wifi, bluetooth, todas, transportan una cantidad de energía. Esta cantidad de energía está estrechamente relacionada con su frecuencia. La frecuencia es lo rápido o lento que oscila una onda. Una onda que oscile así va a tener una frecuencia mucho más baja que una onda que oscile así. Cualquier frecuencia que pueda tener una onda electromagnética está incluida en lo que llamamos el espectro electromagnético, que suele representarse de esta forma. Como veis aquí, las ondas están ordenadas de menor frecuencia y por tanto menor energía, a mayor frecuencia y por tanto mayor energía. Para que una onda electromagnética pueda causar daños en los tejidos, tiene que tener una cantidad de energía mínima. No cualquier onda puede conseguirlo. Es el mismo principio que cuando le das un guantazo a alguien, que espero que no hagáis con frecuencia. La diferencia entre una caricia y un buen sopapo es únicamente la energía que estás aplicando, no hay que pegar a la gente. Las ondas que son capaces de causar daños en el ADN se llaman radiación ionizante y abarca desde los rayos ultravioleta en adelante. Entonces, ¿una radiografía con rayos X me da cáncer? No, 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 no. Bueno, sí. Bueno, no todo es blanco o negro. El tiempo de exposición es un factor determinante. Las radiografías se consiguen usando una cantidad mínima de rayos X en apenas una fracción de segundo y generalmente no te haces radiografías con la frecuencia suficiente como para que sea algo problemático o nocivo para tu salud. Como podéis ver, las microondas no son un tipo de ondas ionizantes. Están aquí abajo y tienen muchísima menos energía de la necesaria para causar daños en el ADN. El hecho de que las microondas sean ondas no ionizantes no significan que sean inocuas, pero para demostrarlo necesitamos primero una breve, muy breve clase de química. La molécula de agua es una molécula polar. Eso significa que la carga eléctrica está ligeramente separada, teniendo un extremo con una carga más positiva y el otro extremo con una carga un poco más negativa. No es el momento de hablar de ello, pero esto provoca que el agua sea un compuesto que es muy sensible a campos eléctricos y magnéticos. Y esto es un detalle muy importante. Ahora sí, vamos al microondas. El microondas se compone principalmente de una caja metálica llamada cavidad resonante, una puerta con un ventanuco para que si eres un manta como yo puedas ver si se te quema la comida y un magnetrón, que es un aparato bastante complejo que emite la radiación electromagnética. Espera, ¿has dicho radiación? A ver, cuando una onda electromagnética viaja por un medio, por ejemplo, un cable o una guía de ondas, se dice que está confinada, como tú, durante la pandemia. Cuando la onda pasa de estar confinada a viajar libremente por el espacio, se dice que ha radiado. Es decir, el proceso de radiación es el paso de una onda de estar confinada a viajar libremente por el espacio. No es nada malo, ni tenebroso, ni oscuro. De hecho, el radiador de tu casa hace precisamente esto, radiar las ondas térmicas de un medio confinado, lo que es el radiador en sí, al aire libre de tu habitación y con ello calienta tu casa. ¿A que aquí no te parece tan mala idea la radiación? El magnetrón de tu microondas genera ondas electromagnéticas de una cierta frecuencia que se radian en la cavidad resonante. ¿Y cómo calienta esto tu comida? Bien, la molécula de agua hemos dicho que es polar, por lo tanto las moléculas van a intentar orientarse según el campo eléctrico de la onda que las atraviese. Dentro del microondas las moléculas de agua van a moverse como locas en todas direcciones, generando una fricción enorme entre ellas, que es lo que causa que se calienten. Cuanto más alta sea la frecuencia de la onda, más rápido se van a mover las moléculas. Es lo mismo que tú cuando te frotan las manos en invierno. Generas calor a partir del rozamiento. Este es el motivo de que el microondas sea tan eficiente calentando el agua, porque no desperdicia energía calentando el envase, el vaso, el plato y el microondas en sí. Cuando tocas el vaso y está caliente no es porque las ondas lo hayan calentado, sino porque es el calor del agua el que ha calentado el vaso y no al revés. Este es el motivo por el que no debéis poner el microondas vacío o con cosas que no contengan agua, porque la radiación no puede absorberse y el microondas se daña. ¿Pero entonces causa cáncer o no? Espera un segundo. La rapidez con la que tu microondas hierve el agua no solo está relacionada con la frecuencia de la radiación, sino con que emita más o menos potencia. Una creencia común, aunque equivocada, es que esta rueda de aquí controla la potencia. Es decir, que si va abajo, operará a una potencia menor. Pero esto no es así y te lo voy a demostrar. Esto es un enchufe domótico que mide la potencia de lo que esté consumiendo lo que sea que esté enchufado aquí. Lo que vamos a hacer es conectar el microondas a este enchufe para ver la potencia real que está consumiendo. Vemos que la potencia es de 1130 vatios a máxima potencia. Ahora vamos a poner la rueda al mínimo, vamos a volver a medir y ver qué pasa. ¡Oh sorpresa! Está usando la misma potencia. ¿Qué está pasando aquí? El magnetrón no tiene la capacidad de variar la intensidad de la onda para emitir con menos potencia. Lo que hace en su lugar es emitir a máxima potencia, pero no todo el rato. Además, si afinais el oído podéis saber cuándo se activa el magnetrón porque hace un sonido muy característico. Vale, y si meto una tortilla, ¿por qué se calienta? Lo que hace el microondas es calentar cualquier líquido que sea polar, en este caso el agua. Si te paras a pensar, todas las comidas llevan una parte significativa de agua, como podéis ver en esta tabla. ¿Sabías que el 50% del aguacate es agua? ¿Y el otro 50%? ¡CATE! Este es el motivo por el que una crema, por ejemplo, se calienta tan bien en el microondas porque tiene un alto contenido en agua y las pizzas se quedan duras y asquerosas porque tienen muy poca agua y se deshidratan. Una prueba de esto es que si introduces un líquido que no sea polar, por ejemplo el aceite, verás que no se calienta. Disclaimer, no lo hagáis que es peligroso. ¿Pero da cáncer o no? Vale, hablemos de la seguridad. Fíjate en la ventana de la puerta. ¿No se escapan por ahí las ondas? La puerta de un microondas es de vidrio, pero si te fijas verás que lleva una lámina metálica que evita que las ondas se escapen al exterior. Pero tiene agujeros. ¿No se escapa por ahí? No. Aquí es donde tenemos en cuenta la frecuencia a la que opera el microondas. La mayoría de microondas domésticos operan a 2,45 GHz, lo que supone una longitud de onda de 12 cm. Los agujeros que he visto son mucho más pequeños, por lo que no hay problema. A este concepto se denomina jaula de Faraday. No este Faraday. Este Faraday. La jaula de Faraday se utiliza cuando se pretende aislar algo de la radiación electromagnética o evitar que la radiación electromagnética salga hacia afuera. Por ejemplo, se usan los cables de la televisión de tu casa para aislar los cables de las interferencias, las cabinas de resonancia magnética de los hospitales o las cabezas de los conspiranoicos. Dado que la wifi opera en la misma frecuencia que el microondas a 2,4 GHz, un experimento bastante sencillo para saber si tu microondas aísla bien la radiación o no, consiste en introducir el móvil en el microondas, por favor no lo encendáis, simplemente abrís la puerta, metís el móvil, cerradís la puerta y observáis que pierda la conexión wifi. Eso significa que la jaula está funcionando. A ver, ¿qué está pasando? En los microondas no se aplica un blindaje 100% efectivo. La normativa internacional permite que se pueda filtrar hasta 5 milivatios por centímetro cuadrado a 5 centímetros de distancia. Esto se hace por dos motivos. El primero es la salud. Ya hemos visto que no se trata de una radiación ionizante y que una cantidad baja de radiación es inocua. No te vas a quemar ni te vas a cocinar. El segundo motivo, como siempre, es el dinero, la plata. Aislar el microondas al 100% sería muchísimo más caro y no te lo comprarías porque ambos sabemos que somos unos ratas y te vas a comprar el microondas más barato que haya en la tienda. Es posible que cuando hagas la prueba en tu casa, el microondas sí consiga aislar el móvil y pierdas tanto la señal de la wifi como la de telefonía. Esto puede ocurrir o no, dependiendo, por ejemplo, de a qué distancia tengas el router, con qué potencia emita, etc. ¿Entonces da cáncer o no? No existe ningún estudio científico que haya probado que con la dosis máxima permitida de 5 milivatios por centímetro cuadrado o menos haya producido algún caso de cáncer en el mundo. Eso no significa que la radiación de microondas sea inocua, como ya he dicho. Es que es aquí donde viene la confusión. Por si tú no lo sabes, tú y yo estamos hechos de un 60% de agua, con lo que la exposición por encima de ciertos límites de este tipo de radiación podría provocarte quemaduras graves. Si tu microondas tiene algún golpe, alguna rotura en la malla de la puerta o el plástico debes desecharlo, porque sí presenta un riesgo. En cualquier caso, no produce alteraciones en el ADN, al menos que se tenga constancia a día de hoy, con lo cual a ese nivel puede considerarse seguro. Si haces el experimento de meter el móvil dentro del microondas, por favor, deja el resultado en los comentarios para que pueda verlo y ver si funciona. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros al canal, dadle a like y compartir el vídeo si os ha gustado. ¡Adiós!